Yucatv, todas las voces, muy buenos días, amigos, amigas, y hoy me encuentro acá disfrutando de una bonita, pues, mañana ya por ahí, ¿verdad? Este, es un lugar muy bonito aquí por Iscanelco, el municipio de Tantoyuca, Veracruz, es una cancha pues está muy bonito la cancha como para estar echándose una cascarita por aquí es un lugar muy bonito, ahí ustedes ven lo parejo que está, lo limpio pues es este, ahora sí, de felicitar a las autoridades que mantienen esta cancha muy limpia y pues aquí, aquí pueden venir los jóvenes a hacer su torneo de fútbol, de voleibol aquí pueden organizar en las tardes su carrera de relevos, carrera de velocidad es una cancha muy grande, muy bonita, la verdad, sé de admirarlo es una cancha muy preciosa, la verdad, al natural, no tiene gradas, no tiene nada o sea, está al natural y eso quiere decir que, pues, hace falta, ¿no? hace falta, este, pues, sus vestidores, su zona de, donde, donde se puede uno, ¿verdad? asearse, entonces, pues, ese es lo más bonito que puede tener aquí Iscanelco pues, la verdad, yo los felicito, los ciudadanos aquí de Iscanelco y cuiden mucho y sobre todo, promuevan el deporte en todo momento con los niños, con los jóvenes, así es muy buenas tardes, nos vemos en el próximo video chao, chao